Ya que no tuvieron tiempo de llegar ni siquiera al hospital. Estábamos desgranando maíz y la niña estaba jugando y se tragó unos granitos. Y yo vi cuando estaba babián y cuando llegando al hospital de una vez se murió. La niña estaba ahí jugando y ella estaba teniendo maíz y van a terminar, se tragó unos granitos de maíz. Fue la ingesta del cereal lo que produjo la muerte de la infante debido a la poca capacidad para triturar el maíz crudo por la poca edad de la niña. Según narraron los familiares, tras ser examinada la infante a pesar de ya estar muerta. La llevamos al médico en una vez y se nos murió por el camino. La tragedia ha concernado la comunidad de las carreras en donde lamentan la partida del tiempo de la niña. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.